Ayako, un placer tenerte para los micrófonos de Estrellas del Ring, ahora enfrentando a nuevos rivales, nuevas generaciones. Sí, verdad, que yo creo que aquí en la Ciudad de México es la primera vez que me puedo, que digo que me puedo enfrentar, no estando en una empresa, sino como independiente, con nuevos talentos, porque en ciudades, como por ejemplo Torrión, que me ha tocado en varias ciudades, me ha tocado con talentos nuevos, pero muy nuevos, pero en realidad sí hay muchos talentos nuevos. Y ahorita pues, ya había escuchado que quería un mano a mano esta, es que yo la conozco como Ana, perdón, como esta Stephanie, se le hizo, se me hizo, pero para ser la primera vez, yo digo que estuvo bien, pero podemos, o yo puedo demostrar, o puedo sacarle más la casta, porque a eso es lo que me estoy dedicando ahorita, a ver qué tanto me pueden responder, o qué tanto me pueden frenar, y pues esta vez como que sí me sacó el, vas a ir para la otra, ¿no? Entonces, y eso es lo que me gusta, que me saquen lo que tengo guardado, lo que tengo así como que ya dormido, entonces, y se despierta y digo, y me gusta, me gusta eso. Más que puesta para la revancha y para arrebatarle algún campeonato. Pues es que me gusta coleccionar cintos, imagínate, entonces, pero pues no me imaginé que me fuera a decir de los tres, y digo, pues tengo para escoger, pero eso es lo que me gusta, repito, eso es lo que me gusta, que me despierten, porque si no me despiertan, ahí sigue esa guardadita, ya cojamada. ¿Y cuál es, tú que tienes la escuela japonesa, la escuela mexicana, cuál es tu experiencia o tu resumen de una rival como ella? Ah, pues me ha tocado, me ha tocado como que más el, por ejemplo, pues para mí es Canazca la que está en David David, que usen más el submission, ¿no? Entonces, no me gusta este tipo de lucha, reitero, no me gusta que me estén así como que, ay, 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 como que presionando y como que me estén agarrando. Nunca me ha gustado la lucha, a Radelona, a la lucha olímpica, por lo mismo. Sí tengo conocimientos, como no, me puedo defender, como no. Mi señor padre me enseñó eso desde el principio y nunca me gustó, la verdad, nunca me gustó. Tengo conocimientos, me sé defender, sé poner, pero lo mío como que más lo fuerte, más este... Vaya, ahorita no se presta mucho en las arenas de aquí de México, porque ya, bueno, uno que está acostumbrado a un rim, que también es malo porque tiene que ser, tenemos que trabajar en cualquier rim, ¿no? Pero soy más como que de aéreo, más fuerte, más castigos fuertes. Pero sí me molesta que me estén, ay, 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 y quiero hacer algo y... Pero me recordó viejos tiempos y es bueno que también haya así una luchadora de Submission, porque aquí en México es puro, bueno, puro... Ya veo contra ya veo, ¿no? Pues está bien porque hay que variarle. Entonces, no nada más vas a estar enfrentándote con aéreas o enfrentándote con fuertes, no, hay de todo. ¿Qué podemos esperar en un futuro cercano de allá con Hamada? Ah, pues hay muchos proyectos ahorita en mente. Estamos por presentar uno, precisamente, bueno, el más, creo que el más fuerte. La de enero que viene, pero no puedo hablar mucho de ello. Bueno, ya después le digo aquí a mi camarada, pero es un proyecto muy fuerte que va a ir por el canal de YouTube. Entonces, para las principiantes o para las que quieran ser luchadoras, ahora sí que lo que estábamos manejando en la Naucalpan lo voy a manejar yo, personal. Pero va a ser un proyecto más como de... Hay aqua produce. Es lo único que puedo decir ahorita. Pero sí, es un buen proyecto. Estoy muy emocionada y estoy muy motivada, porque podemos regresar tanto a Japón como a Estados Unidos, entonces, pero no, ya no va a ser tanto hoy para yo, para mí, para mí, para Yago Hamada, sino para los nuevos talentos, precisamente. Pues muchas gracias, que siga el éxito y nos mantienes al tanto de esos proyectos. Claro que sí. En cuanto pueda yo dar luz verde a muchas cosas, van a ver qué. Van a decir, úrale, úrale. Porque también vienen de allá para que sea mi mano derecha y mi mano izquierda y vamos a empezar con algo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias.